que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima prepara el corazón y prepara la garganta porque se viene el rincón azul con un peso de 55 kilos 900 123 libras récord oficial 14 combates realizados 13 triunfos una derrota 12 ganadas antes del límite para el hombre que viene el barrio de san paulito caracas venezuela y un radical en dominicana el rincón rojo con un peso de 56 kilos 700 125 libras récord oficial 10 combates realizados 10 triunfos 9 ganadas antes del límite para el hombre de arroyo seco santa fe argentina el invicto campeón del sudamericano bruma milton primer round delgado el árbitro atrás mariano carrera será parte del primer programa de los 30 años de boxeo de primera carrera velasco aquel cruce con un mano a mano para recrear un peleón el viernes que viene por la noche en boxeo de primera señoras y señores comenzó a boxear título sudamericano pluma argentina venezuela un buen cross cuello silva salió decidido mirco la joven figura argentina en el radisson de uruguay bien buen combate doble izquierda de silva izquierda y derecha de mirco cuello para enter justo en la ventanita que le dejó el venezolano que parece algo endeble en el arranque en su última pelea cuello ganó por knockout técnico en una vuelta sobre el dominicano leiby farías muy bueno lo empezaron a mover las primeras manos a fletcher silva zurda en punta cabecea mira las luces del radisson parejo está feroz mirco en el arranque parejo en el primer minuto de la vuelta gancho izquierda en chat de silva no se puede ni pestañear es una noche que puede traer un muñeco a la lona cross de izquierda doble izquierda de cuello gancho y cabeza el cross que falla el paso atrás para el venezolano domina el combate la izquierda ascendente que llegó a destino como esa en punta se bambolea el venezolano claro 1.26 para el cierre del capítulo 1 buen movimiento de mano izquierda por parte del argentino que tiene control de ring manejo de escenario ajá y una velocidad superior a la guardia del venezolano radicado en la república dominicana cuello hizo sus dos primeros combates como profesional en los estados unidos excelente combatió en colombia en méxico en panamá y ahora viene a buscar la definición en uruguay lo está llevando contra rincón neutral lo arrinconó el venezolano que todavía no tiene herramienta para salir de ahí doble derecha domina salió el venezolano con una doble izquierda va Mirko con el ojo de tigre va Mirko decidido a la faena de cao un buen combate saquen celulares escanea y vota apurate porque te quedas sin tiempo para participar de la tarjeta de la gente 15-14 muy bien se cierra el capítulo 1 de 10 primera defensa del sudamericano para Mirko Cuello que tira gancho que hace fallar a Silva top segundo round en los estados unidos fue Damián Marchiano el nicoleño comenzó perdió por knockout técnico en tres vueltas a boxear pluma la categoría Mirko Cuello pantalón negro bueno ante el venezolano Silva buen boleado de rojo y azul bien buen combate tiene el control de la pelea Cuello lo dejó Niato Reyen con una derecha ascendente está en el cuerpo a cuerpo buscando la definición Cuello desdibujándolo a Silva muy bueno que en lo numérico tiene un récord muy bueno como para abrir los ojos trece victorias una derrota ningún empate y doce victorias de las trece por knockout parejo ante rivales discretos el dominicano Luis Agüero fue el único que logró vencer a Fletcher Silva lo hizo por puntos a lo largo de diez vueltas cruz de derecha vuelta dos izquierda en punta cabeceo Silva derecha cruzada izquierda abajo excelente paso atrás el uno o dos de cuello que recién encontró la izquierda en punta de Silva domina el combate el ojo derecho del venezolano ya está marcado recién se marcó algo más con esa izquierda abierta claro reparte el castigo el argentino muy bien aguantan la embestida del venezolano lo burla yendo hacia atrás ajá somos boxeo de primera 30 años buena guardia en el Taze Sports ahí está buen round a ver si coincidís con Charito excelente escaneá y votá la tarjeta de la gente gancho de izquierda doble ascendente de Silva Mirko Cuello logró ser medalla de bronce en los juegos de la juventud en Buenos Aires allá por 2018 recordamos aquella cita olímpica en la pantalla de Taze Sports bueno dentro del boxeo el nombre que emergió fue el de Mirko Cuello eso entre otros claro mano pesada tiene Mirko ganó 9 de 10 un buen combate busca el gancho busca el ascendente izquierdo se planta Silva guapo otro ascendente de Mirko ahora llegó la mano de Silva último 10 acertó al ojo izquierdo recién Silva la zurda se terminó la vuelta 2 tercer round rinconce que se vaya descendando el combate ya estamos en la tercera vuelta pelazo a boxear delgado el árbitro un buen cross negra la vestimenta del argentino Cuello azul roja y blanca la vestimenta para el venezolano Silva y se come la izquierda en puntilla derecha arriba de Cuello está acelerando la máquina Cuello buen combate va el argentino se resiste el venezolano que se planta en el cuerpo a cuerpo están apela a los ascendentes el argentino que se cierra ahora en el Radisson de Uruguay el ojo derecho está dañado el venezolano el izquierdo también ahora llegó el gancho lo cortaron eh esa derecha abierta lo cortó un corte severo tiene el venezolano y reparte golpe lo hace cabecear se acerca el momento guarda que quema Silva va a buscar la definición Cuello round 3 falta un montón está herido el venezolano en el cuerpo a cuerpo va Cuello buscando el momento cruzando la derecha otra derecha arriba Silva se bombolea contra las cuerdas el venezolano que sale con una derecha furiosa a Rieja Cuello en el mano a mano 1'37 1'35 domina el combate hay que parar las antenas del cao parece que se acerca el momento una mano limpia le abrió la cara a Silva el 1'2 de Cuello el ascendente de mano derecha ya tiene poco por perder el venezolano se la va a jugar 1'5 pican las manos del argentino son sólidas llegan plenas tienen puntería le daño la cara a los dos pómulos Charito lo va desfigurando en vuelta 3 se le acortan los plazos al caraqueño Silva lo domina linda izquierda metió Silva la aguantó la absorbió bien Cuello un buen round 20 para el final se afirma y se queja tirando a fondo el venezolano que ya está embebido en sangre y el ascendente de Cuello excelente y la sur de arriba y la derecha cruzada tiene aguanta el de Venezuela se terminó vuelta 3 rincones cuarto round este cuarto capítulo vamos técnico con la lesión en el rostro por supuesto del venezolano y veremos de qué manera se va armando la pelea una pelazo arangen una pelazo un buen always Auxetar pómulo izquierdo del argentino tan bien inflamado eh Zurda en punta de cuello Izquierda De corte ofensivo Completa con la derecha Lo hace cabecear a Silva Menea la cabeza El vino tinto Somos boxeo de primera Cuarto capítulo Tiene que arriesgar Mirko Para buscar la definición que quiere Ya le está por venir A buscar la pelea a cuello Aunque Silva De vez en cuando y de arrebato Algo se lleva Si se lleva muy poco Se lleva más castigo Que lo que puede Generar en ataque Pero sigue estando en pelea Ahí mete el ascendente de mano derecha Digo En referencia a esto De vez en cuando Tiene un arrebato de ataque Algún acierto Está claramente por encima de la media A lo que ha enfrentado Mirko Cuello Ahí está Silva Con la izquierda abierta Un guerrero Un guerrero Buena guardia Herido Golpeado Y tirando igual Cruza Derecha Cuello Hace paso atrás Escucha la indicación De Mariano Carrera Lo deja trabajar algo a Silva Gancho de izquierda Lo saca de la postura Esa defensiva Gancho de derecha Quiere abrir la puerta De una mano Cuello Ahí metió la izquierda Ahí metió la derecha Y ahí cursó la derecha Otra vez Buena estrategia de Cuello Se vuelve a abrir El pómulo izquierdo Del venezolano En el cuarto capítulo Le piden tranquilidad Cuello No desesperar En lo numérico La pelea No tiene riesgo Para él Y también está bueno Que pelee un par de rounds Más de lo habitual Quinto round Con intenciones De poder sorprenderle Comenzó Al invicto argentino Mirko Cuello Quien está realizando La primera defensa Del título sudamericano Pluma A boxear Vuelta 5 Cruza derecha Cuello Veremos con que semblante Sani a boxear Esta vuelta Cuello Si con la bravura Para sacarlo Antes a Silva Eso parece En el comienzo Los primeros 30 segundos Agazapado Y al ataque Viene Cuello Cruzó La diestra Ascendente De mano derecha Lo usó Cabecerra Y a Silva Reparte el castigo Metió a la izquierda Abajo Metió a la derecha Y ahora la izquierda Otra vez Hace gala Cuello De toda su capacidad Boxística Reparte los envíos Parejo Los programa En ataque Le aprobaron La izquierda Larga Desde el rincón Amirco Cuello Ahora duro Duro El venezolano Cruz de izquierda Que no se entrega Excelente Que siempre está En pelea Genial Que ha perdido Solo una En su carrera Y esa fue Por puntos El 1-2 De cuello Claro A la herida Y a la pera Muy bien Al pómulo Y cruzado Y otra derecha Que llega al destino Y una más 1-2 Arriba Y alguno Al cuerpo Que lo ablande Ajá Y algo abajo Que lo pinche Buena guardia Se siente cómodo Tirando arriba Cuello Y afortunadamente Lo podemos ver En acción A Amirco Cuello Trabajando Elaborando Boxeo Podemos Compartir con ustedes Las combinaciones La versatilidad Que tiene Decimos afortunadamente Porque la mayoría De sus peleas Han terminado muy rápido Acá hay un rival Serio Importante Para este momento De la Argentina Y va buscando El desborde Cuello El quiebre El momento Cúlmine Un buen round El guarda Que quema Silva Está en la soga Silva Trata de salir De ellas 15 para el final De la vuelta 5 5 3 Último 10 Excelente Sigue dominando Cuello Se terminó Mitad de combate Sexto round Desde la linda Desde la linda provincia Comenzó Anote Villegas Para el 15 Charito A boxear Un buen cross Arranca el capítulo 6 Segunda mitad De combate Esta es la tarjeta De boxeo de primera Un buen boleado Todos los rounds Para Cuello 50 En Villegas Vimos una linda pelea A lo largo del ciclo Boxeo de primera El triunfo de César Cuenca Sobre el puma Claudio Olmedo Hermosa pelea Zurda al pecho De Cuello Izquierda arriba De Cuello Muy bueno Ha mantenido Su esquina De combate Buscando el desborde Pero sin enloquecer Doble derecha De Silva arriba Del guerrero Caraqueño Parejo Del que vive En la república Dominicana Parejo Que se emplean Los laterales A fondo Qué buena mano Pasito arriba Cross de derecha Ascendente Doble de cuello Para hacerlo cabecear Y mirar las luces Del Radisson Excelente A Fletcher Silva Domina el combate Cross Paso atrás Ascendente Y Jordan Cross Va repitiendo Las maniobras Maniobras Mecanizadas En el gimnasio Los dos Se expresan Llegó el puñal Llegó el puñal Abajo Llegó la bomba De KO Parece que se va A quedar ahí Silva se levanta Con cara de compungido Sin aire Se viene la definición Se viene la definición Está a punto Está a punto Preparen la lona De Montevideo Excelente Está a punto Pacuello Cae Silva Buscando tiempo Producto Producto de un tropezón Gancho de derecha No está bien El cara Kenio Su rostro Delata La domina El temor De lo que viene Se la ve venir Está viendo Un buen comparte Llegó pinchándolo Abajo Cuello Tanto Tiró arriba La mano Estaba abajo Otra vez La busca ahí Muñeco A la lona Se va a quedar ahí El negocio Estaba abajo Izquierda Y a dormir En el Radisson Para el pobre Fletcher Silva Cuello Lo hizo Knockout 6 A la lona El de Venezuela Engrosa El récord El pibe De Santa Fe Que sigue Victorioso Y por knockout Los dos llegaban A destino Pero en la calidad Del impacto Era Mirko Cuello El que hacía La diferencia La distribución Fue perfecta De los admirables Ascendentes Encontrando El mentón De Fletcher Silva Aparecieron Golpes severos En la zona hepática Del boxeador Vinotinto Inobjetable La victoria Y merecido Reconocimiento Para el venezolano Buen oponente En la noche Montevideana Para el púgil Argentino Que logró Conservar El invicto Ha llegado Mirko Cuello A 11 victorias La décima Lograda Antes del límite Y por primera vez Retiene el título Sudamericano De la categoría Pluma Implacable El boxeador De Villa Constitución Ya vamos a ver El momento De la definición Pero Trabajó Con mucha Severidad En este Sexto capítulo Lo puso Al límite A Fletcher Silva Le hizo sentir El rigor Ahí veíamos La primera caída Esto fue Considerado Resbalón Por el árbitro Y aquí la historia Ya estaba sentenciada Después de Ese latigazo A la zona hepática Mirko Cuello Vuelve A festejar En el campo rentado No ha sido En esta oportunidad En los Estados Unidos Ni en Colombia Ni en México Ni en Panamá Tampoco en el casino Buenos Aires Donde le ganó Al ignoto brasileño Miguel da Silva Lo hizo en Montevideo Sobre Fletcher Silva Por knockout técnico En el sexto asalto Fallo De combate Ganador Por knockout A los 2 minutos 53 segundos Del sexto round Y sostiene Título de invicto Y campeón Sudamericano Pruma El hombre De arroyo seco Santa Fe Argentina Visco Cuicho Ganó el pibe De Santa Fe Pelea para crecer Pelea para seguir Forjando la carrera Profesional Boxeó un rato Lo vimos Algunas cosas Para mejorar Pero Ha sido feroz Ha sido contundente Ha sido serio Y consiguió Una victoria más Ante un rival Que supera La media De los que ha enfrentado Cuello hasta aquí De los que ha enfrentado De los que ha enfrentado ¡Gracias!